¡Suscríbete al canal! No, no, no. Pero, mina, menos da una piedra. Oye, ¿y aquí no hay alguna plaza libre? Te estás igual, eh. Me vas a volver loca. Acaba de entrar aquí tu colega Vega. ¡Oh! Que sí, esa de verdad. Qué día más desagradable. ¿Tú el día de morros? Ya, yo no la aguanto, tío. No como Hannah, que es un encanto. La verdad es que ahí he tenido suerte, eh. Pues sí. Oye, pues voy a echar la papeleta para lavandería. A ver si hay suerte, dejo de fregar retretes. ¿De horarios qué tal? De horarios tenemos una semana por las mañanas, una semana por las tardes, pero si tienes que cambiar el turno por lo que sea, se lo pides a una de estas chavalas y te lo hace, sin problema. ¿Y Hanna no está contigo? Hanna está haciendo no sé qué con su abogado del juicio. Claro, y te ha pedido el cambio de turno, ¿no? O sea, mañana tendría por la mañana y por la tarde. ¿Y en cada turno cuántas sois? Depende del trabajo, pero somos unas cuatro, cinco, menos al final del día que se queda una haciendo el cierre, limpiando suelos y organizando un poco para el día siguiente. O sea, hoy me toca a mí, mañana le toca a Hanna y así. Vale. Oye, pues me suena muy bien. Chica, perdona el tercer grado, ¿eh? Nada, tranqui. Normal que quieras haber turnos. Vale, pues entonces, ¿esto es tuyo? Toma. Y ya está. ¿Quieres algo más? No, ya está. Bueno, pues entonces me voy al módulo 2 a por sábanas, que otra cosa no, pero este curro tiene una traya que flipas. Vale. Venga. Venga. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina